Mi gente bonita, para todos los que quieren saber del señor Mario Almada, pues nos encontramos en Guatabampo, porque él acá fue donde nació, pero toda la gente quiere saber más de sus películas, quiere saber pues dónde quedó la pistola, porque nunca se le acababan las balas, dónde quedó ese famoso chicote también, y para eso, qué mejor que su hijo. ¿Cómo está mi amigazo? ¿Qué dices, Margarito? Bienvenido, una vez más. No, pues contento. Esta es tu casa. Contento de estar aquí, porque vamos a tener una plática, porque su papá es una leyenda de los que, como un músico que canta y que nunca dejan de escucharse las canciones, las películas de Mario Almada no se dejan de ver tampoco. Gracias a Dios. Sí, pero cuéntenos un poquito, ¿él nace aquí en Guatabampo? Él nace aquí, aquí en Guatabampo, estuvo estudiando un, dos, tres partes en México, en Obregón, en Ciudad Obregón, y en Guadalajara inclusive, estaba un año o dos y se cambiaba, ¿no? Él, este, aquí, aquí vivieron, estuvieron de agricultores. ¿Fue agricultor? Ah, los hermanos de... Él también fue agricultor, ¿no? ¿A poco? ¿Qué sembraba, don? Pues tomate, chiles, trigos, cártamos, linaza en aquel entonces se sembraba, zanahoria, chícharo, pues todo. Estamos en una zona agrícola muy, este, con muchas bondades para, se da todo aquí, ¿no? Ajá, sí. Y aquí, aquí estuvo, hasta que se empezaron a ir, se fueron mi abuelo y se llevó a, a don Ricardo y este, y a Horacio, se fueron a abrir un, un centro de, de variedades ahí en México. Sí. Que se llamaba el señorial. Ajá. Y ahí, y ahí empezaron, después se fue Fernando, mi papá fue el último que se, que se fue de aquí, ¿no? Ok. Nos fuimos en el, en el año 60, febrero de 60. Yo, yo tenía siete años y la más chica tenía un año. Y este, y ahí ya nos quedamos y después el, el señorial estaba de regente Uruchurto, que era muy duro y, y, y obligaba a cerrar temprano. No había consumo mínimo en las bebidas, este, y eso hizo que fueran tronando mucho negocio, ¿no? Después se pasan y hacen, ponen un, un restaurante que se llamó La Chalupas, muy grande, muy familiar, y un centro, y un salón de, de eventos. Sí. Manejado por todos mis tíos, ¿no? Ajá. Mi papá fue el último que, que llegó ahí. Y en ese lugar, pues, se, se juntaban muchos artistas, iban a platicar, a tomar café. Me acuerdo muy bien, me acuerdo que estaban los Belmont, aquel grupo, estaban los Belmont y, y otra gente que llegaban, los Carrión, por ejemplo, fueron muy amigos de la familia. Ajá. Era una familia excelente, muy, muy educada, muy, muy, muy buena familia. Y, este, y había mucha relación con ellos, inclusive mi papá fue socio de, con ellos pusieron un, un bar en, en la zona rosa. Sí. Y, el, y se hicieron socios, pusieron el bar, nada más que no tenían, permiso de venta de alcoholes, te imaginas, en la zona rosa, pues, también se fue apagando, cambiaron de giro, ¿no? Ajá. Pues, eso es lo que, más o menos, las actividades que tenían, hasta ese entonces. Ahí en el, en el, en el, en la Chalupas, mi tío siempre quiso entrar al cine, se alborotó y empezó a hacer películas. Su tío, este. Fernando. Fernando, ¿qué? Sí. Empezó a hacer películas y, y, este, y le empezó a ir bien. Mi papá, pues, dijo yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Me voy a regresar a, a Guatabampo, a sembrar. Y Fernando le dijo, espérate tantito, ¿dónde vas? Le dijo, pues, voy a Guatabampo a hacer lo que sé hacer, sembrar. Soy agricultor, le dijo, no, no, quédate, vamos a hacer una prueba, y se vamos a hacer una película. La película se llamó Nido de Águilas. Nido de Águilas fue la primera y ellos la produjeron. Le dijo, mira, agarra tú la producción, le dijo, para, ya ibas viendo si te gusta o no. Pues, pues, hicieron la película. Fernando era el artista ahí. Después, este, pues, se quedó y luego se hicieron los jinetes de la bruja. Después, después hicieron la de, una de, el tesoro de Atahualpa, que le hicieron en Perú. Ah, la hicieron en Perú, esa película. Hicieron en Perú, y este, pues, ahí empezaron, ¿no? La cuarta fue todo por nada, que fue lo que los detonó, ¿no? Ellos, entre los dos, escribieron el guión de la familia que matan y, etcétera, etcétera. Y él, este, y de ahí les dieron, ganó como cinco premios a esa película. Ajá. Y uno de ellos era la revelación, fue mi papá. Ajá. Y él, este, y entró ahí porque Bruno Rey se había lastimado un brazo en un accidente. Ajá. Entonces, no pudo ser el, el papá, y le entró a mi papá. Inclusive, Bruno Rey sale con el brazo enyesado ahí, con uno de los cuatro forajidos. Ajá. Por eso sale enyesado ahí. Y así es, así es como se inició. Así es el inicio de... Así fue. Oiga, y este, ¿cuáles eran las películas que le gustaban más? De todas las películas que hizo su papá, ¿cuáles fueron las que más le gustaban a él? A él, pues, todo por nada, ¿no? Este, el Tunco Malclovio también le gustó mucho. Cazador de asesinos, ahí tenían sus preferidas. Tenían muchas, pero unas por una cosa, otras por otras, pero los que más recuerdo le traían eran Todo por Nada y este, y el Tunco Malclovio, que fueron casi una detrás de otra, ¿no? Oiga, pero, pues, no sé, es como el referente del cine mexicano, de las películas de Pistolero, su papá. Ajá. Es un referente. Se ganó el cariño del público. Mucha gente, yo, que a veces andamos viajando, no, dice, aquí llegó a comer el señor Mario Almada. En este restaurante allá, por la carretera libre de Culiacán a Mazatlán, dice, aquí llegaba a comer, dice, y la gente tiene esas anécdotas de su papá. A él le gustaban mucho las fondas y eso, buscaba mucho. Era muy taquero. Ajá. Los tacos que más le gustaban eran los de sudados. Tacos sudados. Tacos sudados, ¿no? Eso era lo, siempre decía, para mí los mejores tacos son los sudados, los de canasta. Los de canasta. Ajá, ajá, ajá. Él, ellos de chicos, trabajaban en los cines, vendían chicles allá, inclusive, en un cine. Dulces. O sea, Don Mario. Don Mario y los hermanos, no sé cuántos de ellos, ¿no? Ah, vendían chicles en los cines, miren. Ahí se ponían, sí, para ganar un dinerito. Sí, sí, sí. Se iban y vendían y, y este, es una de las anécdotas de ellos, ¿no? Él estuvo, él estuvo con la escuela con, con Durazo. Y con López Portillo, en la primaria. Ah, fue compañero de, de, de. Fueron compañeros de él. Del expresidente y del general. Sí, ahí sí fue. Ah, órale. Oiga, en esta casa aquí donde estamos haciendo esa entrevista, ¿aquí vivió su papá? Aquí vivió. ¿Cuánto tiempo vivió aquí? Pues, siete años. Siete años. Yo aquí nací y nos fuimos, yo tenía siete años cuando nos fuimos. Siete años vivió. En esta casa, mi gente, ahorita, pues aquí, pues, digamos que toda la, la esencia de lo que él dejó como ser humano, pues, el recuerdo de que en esta casa, pues, también. Sí. Muy buenos, muy buenos recuerdos aquí. Ah, ok. Aquí destazaba a los conejos que cazaba. ¿Cuál era la vida diaria del señor Mario Almada cuando no estaba actuando? ¿Cómo fue como papá? ¿Qué es lo que le gustaba hacer? ¿Qué le gustaba comer? ¿Qué ropa ponerse? ¿Las pistolas? ¿Le gustaban las pistolas? Pues, le gustaba, no era muy afecto a tener armas, ¿no? ¿No era? No, no era muy afecto. Él tenía sus armas, obviamente, que le regalaban, pero andar buscando a comprar. Era raro que muchas, muchas se la regalaban. Cuando él filmaba, se iba un mes, a veces dos meses, pues, que a Michoacán o que se iba a la sierra o que se iba para allá, ¿no? Porque antes hacer una película era muy difícil porque eran cámaras muy grandes, ¿no? De 35 milímetros y se necesitaban, iban un grupo como de 30, 40 personas. El sindicato te metía al carpintero y al ayudante del carpintero y al ayudante del carpintero y al ayudante del carpintero y al herrero y el de las luces. Entonces, era un mundo de gente y salían muy caras las películas. Así como el sindicato no pagaba. Sí, claro. Pero sí, pues, pagar hotel y comida sería muy difícil. Ya después, ahora con la tecnología nueva, pues, ya las cámaras son más chicas. No se requiere tanto. Hay muchos efectos. Eso. Mi hermano, mi hermano es muy bueno para eso, mi hermano. Ah, ok. Tiene un muy buen equipo para filmación y para editar. Mi hermano, la gracia de él es que escribe el guión. Este, hace el, 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 ¿cómo se llama? La edición, él, inclusive él mismo toma las escenas a veces. Dice, para estarle diciendo cómo, le tome, mejor las tomo yo. Dice, yo sé exactamente cómo. Sí. Entonces, ya que termina la filmación, pues, él las edita y le mete los sonidos y la música y los efectos. Ah, ok, ok. Muy bueno, muy bueno para eso. O sea, ya le, ya le agarró la onda, como dice. Y, 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 él se la lleva en, en Durango. Ajá. Lo quieren mucho en Durango, mucho, y, y no lo sueltan de allá. Lo están esperando siempre, y le dan todas las facilidades. Sí, sí, sí. Hay películas que le han prestado búfalos, diligencias, armas, todo lo que quiera le ayudan allá. Ah, mire. Curiosamente, cosa que aquí no ha habido apoyo. Y en Durango, sí. En Sonora, sí, en Sonora, sí. Ajá. Inclusive hay una, una, una estatua ahí de mi papá que le, le hicieron monumentos. Ah, le hicieron, le hicieron un monumento a su papá allá en Durango. En Durango, ahí está. Guau, qué bonito. Oye, pues, allá en, 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 en Nuevo León lo recuerda mucho a su papá también, porque allá se grabaron también las películas de Pistoleros Famosos. Pistoleros Famosos y Cazadores de Asesinos. Ajá. La hicieron al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo me tocó estar ahí. ¿Usted estuvo ahí en la, en la...? Sí. Ajá. A mí me tocó estar, no conocía a Monterrey, yo fue, se desfía, a ver. Ajá. Ahí tuvo un accidente fuerte él, porque en la filmación, creo que de Pistoleros Famosos, iba, iba este Changuerotti manejando el carro, una patrulla creo que era, y él iba disparando por la ventana. Y perdió el control del carro Changuerotti y se fueron a estampar con, con un árbol. Y apenas alcanzó a meterse a mi papá ahí, pero pegó con el... ¿Con el árbol? Con el filo, no, con el filo del, 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 del vidrio, ¿eh? Ajá. Yo creo que toda la gente ahí nos va a dejar los comentarios, van a decir, a mí me gustó esta película, me gustó esta, yo lo conocí en tal lugar, yo me tomé una foto con él. Dejen esas anécdotas, porque de esa manera, aunque él ya no está con nosotros, pero el legado que él deja, ¿no? Las anécdotas, ¿a cuánta gente no hizo feliz? Sí, no, hay muy bonitos recuerdos, muy bonitos comentarios de gente, sobre todo del campo que me encuentro, que me hizo, oye, ayer vi una película que me gustó mucho, eso para mí es... Vale oro. Vale oro para mí, yo no. Está diciendo el señor René Magallanes que cuando llegaba aquí su papá aquí a Guatabampo él se iba a caminar por las calles, ¿para qué? Fernando. Ah, Fernando. Sí, Fernando, es que aquí tenía también una hija, y a los suegros, aquí, aquí andaba, aquí se paseaba, mi papá también, íbamos a la plaza, íbamos a algunos lados, pero Fernando venía más seguido, por eso te lo encontrabas más... Más seguido. Más seguido, sí. ¿A dónde, dónde es donde vivía, se fueron a vivir después de estar en México? ¿Su papá dónde vivía? Se fueron, se fueron a Cuernavaca. Ah, Cuernavaca. Se fue una hija, una hermana mía y la mayor, y se fue a mi papá para allá también. A mi papá nunca le gustó México, no le gustaba México, ¿no? Y no soportaba el humo y los carros y se fue a vivir, ¿no? Después se fue mi hermano y se fue mi otra hermana. Ah, ok. Yo me quedé por acá. Y después mi mamá se quedó en México porque no le gustaba Cuernavaca, porque era alérgica a las flores. A la fauna. Pero sí se visitaba, ¿no? Veníamos, íbamos todos, veníamos todos y ahí nos la llevábamos. Se pasaban una semana allá o 15 días y luego se venían a México. Así, así la, pero mi papá era feliz en Cuernavaca. ¿Y cómo era como padre? Pues era, no era muy cariñoso, así de, era, pero tampoco era muy reseco, era bromista. ¿A poco? Era bromista, pero siempre que viajábamos con él, yo me divertía mucho porque siempre estaba diciendo cosas sobre lo que veía, sobre chistes, ¿no? Era, era agradable, pero, pero te digo, este, no la pasábamos bien con él. Y más con la gente que lo va reconociendo a todas partes, siempre sacaba algún chiste de eso. Y siempre le ponía atención a todo, no había uno que dejara. Solamente una vez lo vi medio enojado porque, porque estábamos en, en Obregón, en un restaurante, en un hotel, y llegó un camión de chicano y llegaron a verlo ahí. Digo, lo vieron y, 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 estábamos comiendo y, y, y una foto y se paró, había otra foto. Hasta que dijo, por favor, déjenme comer, pues, tenía razón, pues, era como 60, pues, cuando iba a verlo. Ya se le iba a enfriar la comida. Es, a veces sí lo vi molesto, pero, pues, normal, no era, no era, les digo que es raro que la gente no lo cree, pero nunca decía una grosería. No decía grosería. Una de sus groserías, carajo, era, era según él, no decía este carajo, lo que sea. Pero ahí no, ni mis tíos, fíjate, ninguno. Muy respetuosos. Sí, muy respetuosos siempre. Él, él hacía que, era un adorador de su mamá, de la mujer, siempre las, buscaba que se la respetara. Inclusive, en las filmaciones, me tocó ver, dos veces o tres, que, sobre todo los jóvenes, que les faltaban el respeto a las maquillistas, a las que traen los vestidos, a las que andan trabajando ahí. No faltaba el que se le pasara la mano y papá los agarraba y los, o sea, los paraba, pues. Entonces, la señora, pues, lo adoraban por eso, no lo querían. Hacía que la respetaran. Sí, sí, sí. Y siempre, a su mamá, pues, todos los domingos, no, estábamos con ella, siempre, este, siempre, siempre estaba pendiente. Esa es otra de las cosas que tenía. Pues, todos los hermanos, no, pero, pero él siempre nos, nos tenía ahí al tanto con ella. No, pues, qué bonita plática para toda la gente que nos mira en diferentes países donde se habla el español. Este, entonces, ¿a qué otros países fueron a grabar, aparte de ir a Perú? Me estaba diciendo que fueron a grabar. A Perú. Pues, casi todos en Estados Unidos, no en la frontera. Ah, ¿más en Estados Unidos? Sí, en San Antonio era donde. San Antonio. Cuando vinieron las películas de policías y eso, debe ser, de judiciales, ahí, ahí fue. Ah, poco, ahí fue el escenario. También les gustaban los escenarios de ahí. Sí. Y también les daban muchas facilidades. Ahí hicieron muchas, fueron épocas de vaqueros y luego de policías y luego, así como vinieron las ficheras y vinieron, así se va. Sí, también tenían. El narcotráfico y de todo. Habían temas diferentes que abordar, entonces, en las películas. Sí, son tiempos, ¿no? Sí, 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 van cambiando. Los gustos y van cambiando, así una anécdota chistosa. La cosa fue que estábamos en Garibaldi, por allá, y había, y se fueron a tomar una cerveza en un bar por ahí. Y este, y estaba en un grupo, unos diez ahí, y le mandaron a decir a mi papá, oiga, que si no quiere tomarse una cerveza con el señor allá. ¿Quién? ¿Quién dijo? Vamos, se paró y se sentó ahí. Y este, y ya es muy despistado a las caras y parece un hombre. Y este, y resultó ser que era Caro Quintero, con el que estaba ahí. ¡Compadéctor! ¿En serio, Caro Quintero? Caro Quintero. Se tuvo unas cervezas y ya que, ya que se paró y se fue, ¿qué? ¿No sabes quién era? ¿No? Caro Quintero. ¡Ah, qué bueno, ya lo conocí! Y él, me imagino que también tuvo otras invitaciones también de otros personajes de la mafia. Sí, él no sabía, por ejemplo, si iba a filmar a Durango o a otro lado, y siempre, pues, iba a ver una comida en el rancho de fulano. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Iba él y otro, ¿no? Iban ahí a, este, iban a pasarla ahí, ¿sí? En Canacea, después se enteraba de que era fulano y tal, o ahí o después, ¿no? De los personajes. De los personajes, pues, lo trataban muy bien, lo respetaban mucho. Sí, cómo no, cómo no. Me tocó ver muchas veces judiciales en la carretera, así, que se cuadraban con él, pues, digo, pues, no sé si de broma o no, pero, pero, lo portaban muy bien, la gente lo quería, lo quiere mucho. ¿Y dónde quedaron sus armas, las que tenía? Algunas, muchas le robaron, le robaron armas, le, le, una vez nos cambiamos de casa en México y en ese cambio desaparecieron rifles y muchas cosas. Él, este, te digo, no era mucho de tener armas, sí. Y muchas cosas se quedó mi hermano con él, con él, dijimos, guarda tú todo, las que me dijeron, ¿qué quieres, una diosa de plata o qué quieres? No, no, mejor guárdalo tú todo y si se llega a hacer un museo, que es una historia muy larga, que cada trienio lo sacan y no se ha hecho, dije, mejor cuando sea, ponemos todo ahí en exhibición. Sí, porque, pues, la gente para que vea. Inclusive sus cosas personales, le dije, mira, guarda todo, hasta el cepillo de dientes para que lo pongas ahí, porque a la gente le parece, pero le gusta ver los lentes, esto y todo, sus cosas personales, ¿no? Y así, y ahí los tiene él. ¿Y el látigo o el chicote también lo tiene? Lo tiene él, Marcos también. Pues, señor Marcos, tenemos una plática pediente con usted para la próxima, para ver ahí esos objetos personales y hacer otro video también para que le llevamos ese recuerdo a esa gente que está en casita, que está en el pueblo, que no puede viajar, la gente que está, no sé, vive en otras ciudades, como decir, esto era del señor Mario Almada, esto es lo que miramos muchas veces en las películas, ¿no? Y se acaba de ir, hace poquito vino, hubo una premier de una de las películas que hizo, la última que se llama Infamia, es la historia de los huipas aquí en Sonora. Sí. Unos, este, unos gente, unos indígenas homosexuales que hicieron una matazón de gente aquí. Es una historia real, ¿no? ¿A poco? Es una historia cruda, pero está bien, ya la, ahorita tiene tres premios ya, le han dado en la India y en otros países, y este, y fue un éxito ahí la presentación, todavía va a tardar en salir, pero, este, pero te digo, se acaba de ir hace unos días apenas. Oiga, este, ¿cómo fue el final de su papá? Cuéntenos, él estuvo, ¿era una persona enfermiza o casi no se enfermaba, al último de qué se enfermó? No se enfermaba, no sé, yo no sé qué hacía, pero, él era mucho de remedios caseros, ¿no? Igual que mi abuela, mi abuela y todos los tíos casi eran de, de, de hierbitos y los semillas, y el esto y lo otro, siempre, en este, inclusive cuando murió no estaba enfermo. ¿No estaba enfermo? No murió de enfermedad, se murió de cansancio, le decía. ¿A poco? Y ya, y no, este, no era, te digo, nunca, era raro verlo enfermo, o no se quejaba también. No era mucho, decía, me duele, a lo mejor le dolía y no decía nada. Pero, pero, ya, ya de mayor, se tropezó dos, tres veces y se abría la cabeza en la mesa que tiene en su cuarto. Se iba, se le, dice que se le ponía negro todo y se, la soltaba, ¿no? Ahí vamos a, y ya se cuenta como de hule, decía mi hermano, se levanta y como, como así era. Era muy aguantador, vamos a decir. ¿Qué edad, qué edad tenía él cuando falleció? Noventa y cuatro. Ah, noventa y cuatro. Noventa y cuatro años, este, y todavía ya, yo, oigan aquí, salió, sí, pero aquí en mi caso y salía un, parte de la película nomás para, se sentía activo, pues, hasta el final, eh, siempre fue muy, muy, siempre estaba haciendo algo con las manos, por ejemplo. Si tenía dos limones, estaba jugando así, pasándole uno con otro, nos enseñaba a hacerlo, y me decía, esto no lo hace un cirquero, me dijo, podrán hacer esto, porque también lo hacía, pero esto no lo hacen, hacía una pasada. Y si no estaba tirando un cuchillo, un árbol, estaba, él, muy curioso, porque fumaba en su cuarto y tenía unas rejillas así de, me agarraba el, el fósforo, lo, lo pasaba por la pura rejilla, tenía un tino con eso. O las cáscaras de naranja, por ejemplo, las recortaba así, las redondas, estaba comiendo y las, las aventaba y le daba toda la vuelta a la, tenía un montón de cosas que, y así, tratábamos de aprender, de aprendérsela, ¿no? Sí, 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 pues, qué bonita plática, entonces, él no se murió de enfermo, de alguna enfermedad, se murió de cansancio. Él dijo, y nosotros de broma siempre decíamos, él se va a morir cuando quiera, va a decir, ya está bueno, y se va a tapar la red y se va a morir. Así era porque era muy, a su estilo, ¿no? Él no tenía prisa nunca, de nada, yo creo que eso también le, era calmado, todas sus cosas las hacía tranquilamente, ¿no? Él, por ejemplo, se cuidaba mucho, te digo, era muy taquero andado, pero en cantidades, siempre en las bodas y eso, comida, papá no comiste nada, hasta ahí eso. Oye que no, hasta ahí, y siempre, o sea, decía que comer de más era, digo que si era malo, en eso sí se cuidaba, era, era metódico para eso. Metódico. Metódico, y este, y te digo, se, se, andaba comiendo por todas partes y no se enfermaba. No se enfermaba. Estaban mucho los caldos fuertes, pozoles, menudos, este, cocidos, de todo le entraba. Mire nomás. Era de buen comer. De buen comer. Bueno, entonces, el, cómo se te, ustedes estaban en familia, cuando muere, qué pasa, cuéntenos eso, por favor. También de, de broma decía mi mamá, curioso, porque siempre se estaban echando así en broma, ¿no? Ajá. No dudo que se haya morido, que se vaya a morir en mi cumpleaños, dice en mi festejo, cuando andaba, pues ese día se murió. ¿En el cumpleaños de su mamá? El 4 de octubre, el 4 de octubre, ese día murió, este, estábamos todos en la mañana, en la mañana estaban cantando las, las nietas con él, y los nietos, porque él les enseñaba canciones en la lengua. Bueno, caíta mayo, de las canciones que aprendió ahí con los indígenas y, y se las enseñó a las hijas, a las nietas, perdón. Y se ponían a cantar ahí, en la mañana estuvieron cantando y, y ese día fue cumpleaños de mamá, llegaron visitas, estábamos abajo en el jardín, y se quedó una nieta nada más. Y de repente le dijo, oye, mi hijita, ya, ya me voy, le dijo. Y salió corriendo y, y nos avisó allá abajo, oye, mi abuelo, cabelo, le decían, mi cabelo ya, dice que ya se va. Y nos subimos todos corriendo y, y estuvimos con él, y este, y estaba acostado así con la boca abierta, vivo todavía, y de repente volteó hacia la izquierda. Y hizo así, calicho, calicho, como que, el hermano mayor, como que lo vio y quería agarrarle la mano. Y después voltea al centro y dice, mamá. Y después hizo así, dijo, ¿quiénes son todos esos que están ahí? Bueno, nos quedamos fríos todos los, nietos y de todo, dijimos, no puede ser. Y al rato, se empezó ahí, se apagó. Así se fue tranquilamente, por eso, gracias a Dios, no sufrió. Se fue tranquilo. Comprobé esa vez que, que dicen que van por ti. Ya ves que hay libros, vida después de la muerte, y vemos películas que hablan sobre eso. Que te están esperando. Y ahí comprobé que, que realmente así es. Sus cenizas están aquí en Guatabampo. Aquí están, yo me las traje, las tengo aquí en, en, en un nicho aquí en la iglesia de Cristo Rey. Él no quería, él no quería, pues, una tumba, o, ¿nunca platicaron acerca de eso? No, usted solo decía que lo enterraran aquí, o que él se lo trajeron para acá. Ah, ok. Pero lo más práctico para nosotros es, este, incinerarlo, ¿no? Sí, claro. El traslado y todo, y este, inclusive mi mamá también la trajimos aquí. Ah, ok. Aquí están los dos, pero... ¿Se muere su papá, y a cuánto tiempo muere su mamá? Murió como tres meses después. Oye, qué cosas, ¿eh? Él la llevó. No, y sí, lo que dicen, sí, se la llevó. Él la lleva. Así fue, pero, pero pues fueron épocas muy bonitas las que pasamos con él. Sí. Muy bonitas. Muy, muy bonitas. Y el recuerdo que nos deja, sí que vamos a ver las películas. Yo voy a ver ahorita en ese momento la de, este, Pistoleros Famosos, tantas leyendas, pues, del cine. Cuando anunciaban, ahí estará, cuando anunciaban los cines en las carpas, que ahí va a salir Mario Almada. Los húngaros. Habrá balazos, habrá machetazos y tantas cosas. Eran los húngaros. Sí. Era Lorenzo Costich, era el que, era el que manejaba el grupo. Venían todos los años por aquí y en los pueblos se ponían. Me invitaban a mí a veces hasta, 15 años se hacían ahí a veces, me invitaban y los, los acompañaban. Ellos andaban por todo México. Eran familia, pero eran como cuatro grupos. Ah. Entonces pasaban por aquí, se iban a Mazatlán y lo regresaban. Y sí, este, no, se llenaba. Sí, cómo no. No, les gustaban mucho las películas esas. Qué bonita época. Pues, muchísimas gracias, mi amigo, por compartir esta historia. Gracias a mi amigo René Magallanes también. Nuestro amigo Héctor Rivas también. Gracias, René. Por todo el apoyo. Y pues aquí, dejándole estas imágenes ahí, donde está, pues, las cenizas del señor Mario Almada. Y en ese día, en su sepelio, no sé, fueron muchos actores. Fueron, no, no se hizo mucho ruido, ¿no? No querían tanto. Fueron más bien puros parientes. Ajá. Estuvimos en una iglesia, una catedral ahí chica. Este, ahí fue, pues, sí, casi era puro, puro conocido, ¿no? Puros parientes. Eso fue en Cuernavaca. En Cuernavaca. Ajá. Ahí, ahí fue, ahí fue, ahí fue, ahí fue, ahí fue donde lo incineraron y ahí quedó un rato y ya me lo traje para acá. Perfecto. Pues ahí está toda la información acerca del señor Mario Almada. Muchísimas gracias, mi amigo, por esta plática. Saludos a todos, muchas gracias. Y a toda la gente ahí, dejen sus comentarios, por favor. Gracias, mi caso, René. Gracias, Héctor Rivas. Bendiciones. Hasta luego. Gracias. Gracias.